Hola, bichitas y bichitos. Aquí estoy con Ronnie Aguilar. Ronnie Aguilar fue el primer salvadoreño contratado por los Lakers. Bienvenido, Ronnie. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Estamos bien contentos porque Ronnie ha venido y nos tiene una gran sorpresa. Ronnie, ¿qué es eso que me están contando por ahí que vos vas a estar jugando en los Juegos Centroamericanos apoyando a El Salvador? Sí, sí, sí. Bueno, yo decidí jugar para El Salvador. Y nuestro primer juego va a ser este sábado. Y voy a jugar en los Juegos Pan Am. Va a jugar en los Juegos Pan Am y va a jugar también este sábado en el Adolfo Pineda. Va a estar jugando porque van a jugar contra la selección guatemalteca para que lo vayan a ver. Y va a estar bien chivo. Y Ronnie, contame, entonces, ¿tu papi es el salvadoreño? Mi papá es de Salvador, de Santa Ana. Mi padre es de Honduras. Puchica, pero este niño es altísimo y que come, Ronnie, para ser tan alto. Bueno, yo comía de todo creciendo, pero lo que me encanta es las frutas. Las frutas. Qué rico, qué rico las frutas. Entonces, ¿cuánto tiempo te vamos a tener aquí en El Salvador? No sé, creo que como los primeros cuatro días aquí y después los vamos a Costa Rica. Y creo que regreso como unos dos días. Sí, qué chivo. Yo te quería preguntar de los Lakers, porque como este cipote está con los Lakers, contanos cuál es el jugador que más como que te ha impactado, del que más aprendiste vos de los Lakers. ¿Quién es? Bueno, el que más aprendí yo fue Kobe Bryant. ¿Kobe Bryant? Sí, yo de verdad aprendí mucho de él. Él siempre me hablaba y él compartió como experiencias conmigo, ¿verdad? Sí. Y eso me ha hecho como crecer como jugador, ¿verdad? Y también aprendí de cómo él era en todas las cosas, en práctica, en el business, en el friendship, ¿verdad? Sí. So, yo de toda la NBA, ahorita el mejor jugador que yo pienso y que yo he aprendido mucho es Kobe Bryant. Kobe Bryant, Kobe Bryant. Pues sí, entonces otra cosa que te iba a preguntar, vos jugas centro, ¿verdad? Sí. O sea, te toca lo que es ser shooting, ser el shooter, el que tira. Sí, bueno, el centro es el que está en medio, ¿verdad? Creo que en español se llama vivo. Ajá. Ajá, que está centro y que se puede voltear, chutear y también como post-up y como dunk. Y tiene así, con fuerza y no has quebrado ninguna de esas cosas así. Bueno, sí, en high school, cuando estaba en freshman year high school. ¿Y cuando tú naciste entonces en Los Ángeles? Sí, yo. ¿Y venías a El Salvador a visitar o no? No, sí, vine cuando tenía cuatro años, me quedé aquí como unos dos meses, ¿verdad? Y comías pupusas. Y mango verde. Y buenísimo, feliz. Bueno, pues les quiero enseñar para que miren qué grande es. Este es Hipote, o sea, es grandísimo. Parate, parate, parate. Miren esto, miren esto, ¿eh? ¡Oh, my God! Me faltó crecer, Ronnie. Acérquese a mi corazón. Entonces, yo quería venir y darte las gracias porque como va a jugar en los Juegos Centroamericanos, va a ser un gran apoyo para El Salvador y le vamos a dar duro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que vamos a ganar? ¡Uh, que viva El Salvador! ¡Yeah, yeah, yeah! Miren las manos de este hombre. Bueno, un besito, bichita, se les quiere. Bye, bye. ¿Qué apoya?